¡Suscríbete al canal! Capítulo 4, Finn vs Gumball, por Angeli2014pd. Por favor suscríbete, y sigue a Angeli2014, para más historias. Capítulo 4. Finn vs Gumball. A la mañana siguiente Fiona se levantó muy temprano, el sol todavía no salía, bajó al primer piso y encontró a Finn meditando en la sala, un aura azul lo rodeaba y flotaba a 30 centímetros del suelo, se veía muy concentrado, Fiona no quiso molestarlo y se dirigió a la cocina para preparar algo. Finn se encontraba en blanco, podía sentir todo a su alrededor, hasta el más leve de los sonidos era captado, sentía el universo a su alrededor, el calor y el olor a quemado. Espera, olor a quemado. Finn abrió los ojos y cayó de sentón al piso, toda la sala estaba repleta de humo, de inmediato, Finn, corrió hacia la ventana y la abrió para que el humo se escapara, después se dirigió hacia la fuente del humo y el olor a quemado. Pero llegando así a la cocina, Fiona trataba de apagar el fuego de la estufa con un extintor, Finn reaccionó rápido y creó una bola de agua y la arrojó a la estufa, el fuego se apagó y lo que quedaba de humo salió por la ventana. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Preguntó Finn. Trataba de hacer lo mismo que hiciste el otro día, pero creo que no salió del todo bien, respondió Fiona avergonzada. Pensé que sabías cocinar, después de todo vivías solo. No soy exactamente una cocinera, solo preparo cosas simples, huevos, emparedados y cosas por el estilo. Ya veo, Finn miro la estufa, creo que no podré cocinar con eso, ¿tienes leche y cereal? Sí, respondió Fiona. Con eso basta. Fiona sacó dos tazones, la leche y el cereal y comenzaron a desayunar con tranquilidad. Después de desayunar ambos tomaron sus mochilas y salieron de la casa, ya en el camino Fiona le preguntó. ¿Tienes alguna estrategia para enfrentar a Gumball? Nada en particular, respondió Finn de manera tranquila. No estás preocupado. Más bien emocionado, muero de ganas por ver que es lo que sacara en el combate. No deberías estar tan confiado. No estoy confiado, no tiene caso prepararse para una pelea, cualquier cosa puede pasar, por ejemplo. Puede Gumball me esté ganando y de repente un meteorito lo golpee y lo mate y yo termine vencedor. Eso es una exageración. Ya te lo dije, en una pelea cualquier cosa puede pasar, pero lo importante es seguir hasta el final y jamás darse por vencido a pesar que las cosas no se vean bien, esa es mi ideología. Suena más la ideología de un hombre, refunfuño Fiona. Tal vez tengas razón, pero el ganador de esta pelea ya está decidido. Imagino que ese alguien eres tú. Exacto, aún no Ana ha sido el ser que pueda vencer a Finn el humano, decía Finn de forma orgullosa. Vaya humildad, dijo Fiona de forma sarcástica. Es cierto, es por eso que mi vida se ha vuelto aburrida, nadie me desafía a un duelo desde hace años. ¿En serio? ¿Por qué? Porque el último sujeto que me enfrentó lo mande al hospital por una semana, aún sigue sin poder hablar, dijo Finn de manera terrorífica aunque Fiona no lucía asustada, MMM pensé que eso te asustaría. No pareces ese tipo de persona. Tal vez sí, tal vez no, nadie puede conocer a una persona a la perfección, ya es complicado entenderse a sí mismo. Sonaste como alguien muy culto. Cualquiera puede ser sabio, Fiona. Finn y Fiona siguieron su camino en silencio, la tensión aumentaba cada vez más mientras se acercaban al dulce reino, la ciudad se divisaba a lo lejos y Fiona sintió una extraña corriente eléctrica por su espina dorsal, miró a Finn y quedó sorprendida al ver sus ojos, eran los mismos pero estos emanaban una sensación que solo se podía sentir cuando alguien iba al campo de batalla dispuesto a morir o a matar, Fiona tuvo un mal presentimiento, como si algo fuera a ocurrir en esa pelea. Finn y Fiona llegaron a las afueras del bosque cercano al dulce reino, justo ahí se encontraban Lady Mentita y Gumball el cual traía puesto un traje de una sola pieza color rosa y a su lado derecho se encontraba una gran caja de metal, Finn y Fiona se acercaron quedando justo enfrente de Gumball, Finn lo mira de pies a cabeza y ríe por lo bajo. Que extraño traje de pelea, dijo Finn haciendo enojada Gumball. Burlate todo lo que quieras plebeyo, dijo Gumball recuperando la compostura, la sonrisa arrogante de Gumball molestaba mucho a Finn. Todavía están a tiempo de detener esta tontería, dijo Fiona en un último intento de detener esa ridícula pelea. Lo siento Fiona, pero mi honor y orgullo fueron insultados por esta sucia boca, dijo Gumball señalando a Finn. Me lave los dientes esta mañana, gracias, bromeó Finn, ¿qué hay en la caja? Tu perdición, contestó Finn. Un traje de batalla clásico, Gumball se quedó callado, hacerte no es así. Si, no importa que sepas lo que es, no podrás conmigo. Como sea, Finn saca su espada, terminemos esto, le prometí a Fiona que la entrenaría en cuanto te venciera, Finn se pone en pose. Arrogante gusano, mascullo Gumball entre dientes, Gumball chasqueó los dedos y la caja se abrió soltando vapor, cuando el vapor se disipó reveló una coraza, dos guanteletes y botas bastantes grandes y un casco que dejaba ver el rostro todo de color rosa. Tienes un extraño fetiche con el rosa, dijo Finn. ¿Cómo es que te atreves a usarlo? Gritó Fiona asustada, Finn le extrañó la reacción de Fiona, dijiste que la habías destruido. Lo guardé porque pensé que lo necesitaría algún día y hoy es ese día. Finn, discúlpate con Gumball. Le exigió Fiona a Finn. ¿Por qué? Preguntó el humano. Porque si no lo haces morirás. Gritó Fiona muy preocupada. Finn observa a Gumball el cual ya se había puesto el traje. Todos los sistemas en línea y listos, armamento listo, sistema de vuelo listo, escudos activados, esperando instrucciones, la voz provenía del traje. Genial, ¿también puede decir la hora? Preguntó Finn. Hace mucho más que eso, Gumball aprieta su puño y en media fracción de segundo, ya se encontraba en frente de Finn y le asesta un poderoso puñetazo en el estómago. El golpe fue tan fuerte que mandó a Finn a volar hacia el bosque destruyendo árboles y rocas que estuvieran a su paso deteniéndose a una distancia considerable. Fiona quedó paralizada, no podía articular palabra, creo que me pase. Finn. Gritó Fiona histérica. Ese sujeto debe de estar muerto, dijo Gumball cruzándose de brazos, tal vez me emocione demasiado y use demasiada fuerza. Yo no cantaría victoria a un cara de chicle, dijo una voz encima de sus cabezas, Gumball y Fiona miraron hacia arriba y justo arriba de ellos se encontraba Marshall acostado en una cama imaginaría con un paraguas. ¿Qué haces aquí? Preguntó Gumball. Vine a ver la pelea, no me la perdería por nada. Pues lamento decírtelo pero acabo de ganar hace un momento. ¿Por qué estás tan seguro? Preguntó Marshall. ¿Por qué le acabo de dar un golpe directo? ¿Solo eso? Solo eso. Exclamó Gumball, el golpe de este traje es capaz de partir un bloque de acero de 100 pulgadas de grosor de un puñetazo, nadie podría soportar una presión así mucho menos un humano. Pues entonces golpeas como niña, antes de que Gumball pudiera contestar, Marshall señala hacia donde Finn salió volando, Gumball y Fiona dirigieron su mirada hacia el sendero de destrucción que causó Finn al ser mandado a volar quedando estupefactos con lo que veían, simplemente era imposible, Finn, estaba caminando hacia ellos con una calma que no parecía ser real, Finn se detuvo a 10 metros de Gumball, se sacudió el polvo de su ropa y sonrió de lado. Ese fue un buen golpe, dijo Finn. Es imposible. Gritó Gumball, en este mismo momento deberías estar muerto. Me decían eso bastante seguido. ¿Cómo es que sobreviviste? Preguntó Fiona. Creo que eso puede responderlo ese de allí, dijo Finn señalando a Marshall. Eres muy observador, humano, Gumball, no lo has notado, tu estúpida máquina debería poder detectarlo, Gumball colocó sus dedos en su cien y el traje escaneó a Finn. El objetivo tiene una especie de campo de energía alrededor de su cuerpo que no se puede analizar, dijo el traje. Magikarmor, dijo Marshall. Así es, dijo Finn. Los magos no son muy buenos hablando físicamente así que crearon una contramedida para poder enfrentarse a la fuerza bruta. El Magikarmor es una capa defensiva que cubre todo el cuerpo otorgándole una resistencia sobrenatural. Puede soportar grandes impactos pero no es indestructible. Increíble. Dijo Fiona. Entonces solo tengo que hacer pedazos esa armadura mágica, ¿verdad? Preguntó Gumball. Así es, respondió Finn, pero antes de que lo hagas te destrozare. Suenas muy confiado. Tu último ataque me dejó claro tu fuerza y velocidad. Ahora será más fácil evitar tus ataques. Gumball se lanza sobre Finn a una gran velocidad. Gumball trata de darle un puñetazo en la cara a Finn, pero este lo esquiva moviendo la cabeza hacia un lado. Esto dejó sorprendido a Gumball, te lo dije, tengo buenos reflejos. Finn contraataca dándole un puñetazo que impactó contra el casco. Gumball salió disparado hacia atrás arrastrándose por el suelo. Gumball logra recuperar el control y se frena acerrándose al suelo con sus manos. ¿Pero cómo? Gumball no pudo terminar ya que Finn lo interrumpió. ¿Lo hice? El Magic Armor no solo es una magia defensiva, también es ofensiva. El mejor ataque es la defensa, el ma, voy a abreviar el Magic Armor para no enfadarlo, también otorga fuerza al usuario. Ahora que sé eso no volveré a dejar que me golpees de nuevo, dijo Gumball. Inténtalo, si puedes. Finn se lanza contra Gumball con su espada apuntando hacia el frente apuntando directo hacia el pecho de Gumball. Gumball se queda inmóvil es su sitio, justo a un metro de su objetivo la espada choca contra un campo de fuerza color rosa esférico conformado por hexágonos. Finn dio un salto hacia atrás. Un campo de energía, dijo Finn. Así es, dijo Gumball, este campo de energía es 100% indestructible, debiste aprovechar el momento en que me golpeaste para vencerme, ahora ya no tienes ninguna oportunidad. Siempre peleo con las probabilidades en mi contra, dijo Finn pasando sus dedos índice y anular de la mano derecha por toda la hoja de su espada hasta la punta, ¿qué hora es? ¿Qué tiene eso que ver la hora en este momento? Preguntó Gumball confundido por la pregunta de Finn. Diablos, olvide que no sabes la respuesta, dijo Finn, bueno, no importa es hora de aventura. Finn vuelve a arremeter contra Gumball el cual se quedó quieto de brazos cruzados en su sitio, Finn comenzó con un rápido combo estocadas, dio un salto y quedó a espaldas de Gumball y también atacó, Finn continuó atacando por todos los ángulos, pero ninguno de sus ataques surtía efecto alguno, el escudo seguía allí y no parecía que sufriera algún tipo de daño. Mientras tanto los espectadores observaban atentos la pelea, Fiona se veía bastante preocupada y Marshall observaba con seriedad cada movimiento de Finn con mucho detalle. Es bueno, dijo Marshall impresionado con los movimientos del humano, hay que detenerlo, dijo Fiona. Lamento decírtelo preciosa pero eso no se va a poder, Gumball no parece querer parar la pelea y Finn mucho menos, esto de seguro que esto va para largo. Finn detuvo su ataque y se alejó dando un salto hacia atrás. Es inútil, dijo Gumball, jamás podrás penetrar el escudo, no tiene aberturas ni puntos débiles, esta batalla la gane yo. Apenas estoy calentando, dijo Finn sonriente y a pesar de haber atacado ferozmente no parecía cansado, tengo una pregunta, ¿Fiona ya conocía esa armadura contra quién la usaste? La usé contra el ex novio lunático de Fiona y Blair, respondió Gumball, y ninguno de ellos tuvo oportunidad. Casi te matan. Gritó Marshall. Cállate. Le gritó Gumball con una vena hinchada. Al último no la conozco pero tengo que deducir que deben ser fuertes otra pregunta, si tienes ese traje tan poderoso, dijo Finn resaltando el tan, ¿Por qué haces que Fiona haga trabajo que le corresponde a un hombre? Fiona toma una piedra del suelo y se la lanza con una tremenda fuerza a Finn, la piedra impacta contra su cabeza y se deshace al contacto. Por eso, respondió Gumball, yo ya le he insistido para que desista de esos trabajos tan peligrosos, pero ella se niega suspiró ella no tendría que hacer nada si fuera mi reina. Oye cicloso. Gritó Marshall, Gumball voltea hacia el vampiro y este señala hacia arriba, eres tan idiota. Gumball mira hacia arriba y se encuentra con una enorme nube negra a no más de 20 metros de altura, Finn levanta su mano y la deja caer hacia abajo, de la nupe sale un rayo con dirección hacia Gumball. Gumball activa el escudo logrando bloquear el relámpago, de la nupe salen más rayos los cuales impactaron todos contra el escudo. Esto provocó una enorme explosión, una gran cortina de humo se produjo y una gran ráfaga de aire sacudió las copas de los aires, Fiona se tuvo que sujetar el gorro para que este no saliera volando, Marshall observaba seriamente. El humo se disipó, Finn seguía en su sitio y en el lugar donde estaba Gumball había un pequeño cráter y dentro de él se encontraba el príncipe del dulce reino completamente intacto. ¿Eso es todo? Preguntó Gumball sonriendo de lado con las manos en la espalda, Gumball comienza a flotar y sale del agujero. Ese escudo es demasiado molesto, dijo Finn un poco frustrado. Finn levanta su espada y un rayo la golpea, la espada queda rodeada de una poderosa cubierta hecha de rayos, Finn corre hacia Gumball da un gran salto y cae en picada alzando su espada por encima de su cabeza, cuando estaba a punto de llegar así a su objetivo, Gumball levanta su mano con dirección hacia Finn y de esta sale un rayo de energía color rosa la cual le da justo en el pecho a Finn, Finn sale volando hacia atrás cayendo bruscamente en el suelo. Yo también puedo atacar a larga distancia, dijo Gumball, Finn se reincorporó sin ninguna dificultad, al parecer tendré que aplicar más potencia a mis ataques si quiero acabar con tu armadura. Gumball comenzó a lanzar rayos de energía con sus dos manos, Finn esquivaba los rayos rosados y contraatacaba lanzando bolas de fuego las cuales impactaban todas contra el escudo de Gumball. A la distancia, los espectadores, observaban la pelea, la única persona que mostraba emociones era Fiona, estaba asombrada con las habilidades de Finn, pero sabía de antemano que nada resultaría. Tu novio es un buen mago elemental, dijo Marshall, pero ninguno de sus ataques provoca algún daño, Gumball está demasiado confiado, además del hecho de que no sabe pelear, confía demasiado en su pijama, si Finn tuviera Fiona que tan fuerte es Finn. No lo sé con certeza, acabo muy fácil con los hombres oso de la reina helada, pero nunca lo he visto pelear en serio. Finn debe ser de nivel 45 o 50. ¿Nivel? Los magos tienen la tonta costumbre de clasificarse por niveles, son muy nerds, entre más alto sea el nivel de un mago más poderoso y habilidoso es. ¿Cómo puedes saber cuál es el nivel de Finn? Por la potencia de sus hechizos, su nivel es demasiado bajo, con eso jamás podrá vencer a Gumball. Mientras Marshall le daba la explicación a Fiona la batalla continuaba, habían dejado la pelea a larga distancia y pasaron a media, Finn seguía sin penetrar el escudo y Gumball no lograba asestar un golpe directo y se notaba que estaba perdiendo la paciencia. Quédate quieto. Decía Gumball tratando de golpear a Finn, pero este lo eludía los ataques con demasiada facilidad. No quiero, dijo Finn de manera infantil. ¿Por qué no te rindes? ¿No ves que jamás perforarás mi escudo? Si nos rendimos antes de intentarlo jamás lograremos nada. Palabras sabías pero inútiles, solo los tontos dirían algo así en una pelea. ¿Sabes algo? Esas tontas palabras las decía mi padre y eso me hace enojar mucho. Finn toma distancia, clava su espada en la tierra y junta sus dos manos en su costado derecho, dobla sus rodillas y se encorva y comienza a crear una esfera imaginaria, todos miran confundidos la extraña pose de Finn. Temperatura ambiental descendiendo, dijo el traje de Gumball, del casco salió una lente, Gumball observó a través de ellas, un aura azul rodeaba a Finn y a su alrededor la temperatura estaba descendiendo, la esfera de imaginaria de Finn cobró forma transformándose en una bola azul la cual emanaba vapor. ¿Qué demonios? Cero gol. Finn arroja la bola azul a gran velocidad, la pequeña esfera azul choca contra el campo de fuerza de Gumball, dejando una mancha azul en ella, de repente la mancha azul comenzó a propagarse y a congelar todo a su paso hasta que cubrió todo el campo de fuerza, Finn se acercó al escudo de Gumball y le dio un leve golpe, al instante el escudo se cayó a pedazos y dentro de él se encontraba Gumball el cual estaba estático, parecía impactado y no era para menos, Finn dio media vuelta y se dirigió hacia su espada, sacándola de la tierra y se la lleva a su hombro izquierdo, de manera tranquila se dirige de nuevo hacia Gumball el cual seguía en shock, extiende su brazo derecho hacia Gumball con la palma abierta y luego le apunta con ella. Fire Blast, uno poderosa llamarada sale de la mano de Finn la cual impacta directamente contra Gumball, Gumball apenas logra poner los brazos para cubrir a lo menos un poco el impacto pero es inútil, Gumball sale disparado hacia atrás por la poderosa ráfaga, La fuerza fue tal que Gumball terminó impactando contra la muralla del dulce reino causándole una enorme partidura en ella. Finn se dirigió hacia él con toda calma, Marshall y Fiona estaban anonados, el campo de fuerza había sido roto. Extraordinario, dijo Fiona en caso de un susurro. Ya veo, dijo Marshall sonriendo de lado, esa pequeña esfera azul es como un rayo congelante concentrado, Pero eso no debió haber podido destrozar el campo de fuerza de Gumball. No es como el rayo congelante de la reina helada que te congela desde afuera hacia adentro, esa extraña esfera puede congelar desde adentro y afuera al mismo tiempo, el cero absoluto que congela al instante las moléculas, es por eso, que aunque sea energía la pudo congelar. Finn es asombroso. Es un monstruo, antes era de nivel 45 o más, pero ahora debe de ser de nivel 70 o más. Mientras tanto, Finn, le daba la misma explicación a Gumball. Ahora tu escudo fue destruido, esta batalla la gane yo. ¿Eso crees? Preguntó Gumball levantando la cabeza, activando el protocolo armagedón. Protocolo activado. Una intensa luz rosada comenzó a salir del traje, las partes que no tenían armaduras, empezaron a ser cubiertas por placas de metal rosadas, el casco comenzó a cerrarse y a cubrir toda su cabeza, dejando unos orificios para los ojos, imagínense los cascos de los gladiadores, una intensa onda de energía casi manda a volar a Finn pero este logra aferrarse al piso con su espada con la cabeza agachada para que no le cayera tierra a los ojos. Fiona es levantada del piso por la intensidad de la onda expansiva, por poco es mandada a volar pero Marshall lo impide sujetándola por el brazo si él no estuviera aferrado a la tierra con sus pies él también habría retrocedido. ¿Qué rayos fue eso? Preguntó Fiona asustada. ¿Lo hizo? El infeliz bastardo lo hizo. Decía Marshall en una mezcla de asombro y enojo. ¿Qué sucede? Activo el protocolo armagedón, es la etapa final del traje, con esto el poder de Gumball se incrementó por 10. ¿Qué? Preguntó Fiona aterrada. Finn levantó la cabeza y lo primero que vio fue el puño de Gumball a 5 centímetros de su rostro, el impacto fue directo, Finn fue mandado a volar en línea recta a una tremenda velocidad, Gumball alzó el vuelo e interceptó a Finn, recibiéndolo con otro puñetazo esta vez dirigido así a su estómago, Finn escupió sangre, el aire se escapó de sus pulmones, el sonido de un cristal rompiéndose se escuchó, era el ma, se estaba rompiendo la defensa de Finn, Gumball tomó a Finn por una pierna y comenzó a estrellarlo frenéticamente contra el suelo una y otra vez, Fiona observaba horrorizada aquel acto de violencia, el piso estaba siendo cubierto por la sangre de Finn, Gumball comenzó a dar vueltas sin soldar a Finn mandándolo hacia arriba, Gumball lo interceptó en el aire, lo abraza por la cintura y a una gran velocidad se dirige hacia tierra firme con Finn delante de él. El impacto produjo un sonido ensordecedor, una gran estela de humo se produjo, Fiona tosia por el polvo levantado, el polvo se disipó, en el lugar donde impactaron Finn y Gumball se encontraba un gran cráter, en él se encontraba Finn tendido en el suelo y Gumball con su pie encima de él. Ahí es donde perteneces, debajo de mí, en el suelo, como un gusano de tierra, Gumball piso a Finn con fuerza, y este escupió una bocanada de sangre, ups, te rompí las costillas, olvide que tu armadura errompió, no como la mía. Gumball toma por el cuello de la camisa a Finn y lo arroja fuera del cráter seguido por él. Gane, dijo Gumball mientras se alejaba de Finn y se dirigía hacia Fiona, a medio camino una roca golpea su nuca, Gumball da media vuelta y lo que ve no lo puede creer, Finn estaba de pie. Finn jadeaba, de su barbilla goteaba sangre que brotaba de su boca, apenas se podía mantener de pie. No he acabado aún, dijo Finn. De veras tienes deseos de morir, dijo Gumball furioso. Como dijo aquel intento de vampiro de crepúsculo Pegas como niña, eso fue todo, Gumball estaba furioso, lo quería matar. Este será tu fin, Gumball unió sus dos brazos y entrelazó sus dedos, la armadura comenzó a hacer extraños sonidos, y los brazos se volvieron un cañón, este es Excalibur, el arma de destrucción más poderosa que jamás ha existido, no hay nada en todo el mundo que pueda resistir su poder, y tú tendrás el honor de ser el primero en probarlo, Finn parecía asustado, eso le gustó a Gumball. Arma cargada, blanco localizado y fijo, esperando instrucciones. Espera idiota. Gritó Marshall, Finn corrió hacia el bosque, Gumball se movió para poder tenerlo fijo, Finn se detuvo una vez que llegó al bosque. Llévatela. Gritó Finn a Marshall, el vampiro tomó a la humana y levantó el vuelo, dirigiéndose a la muralla de la ciudad. ¿Qué haces? Bájame. Chillaba Fiona mientras pataleaba. Una vez que estés a salvo te soltare. Adelante Rosarito, dispara. Gritó Finn. Fuego. Dijo Gumball. Un poderoso y enorme rayo color rosa salió disparado del cañón, un gran destello rosa iluminó toda el área, Fiona y Marshall quedaron cebados por la intensidad, una vez que el destello desapareció pudieron abrir los ojos, y lo que vieron dejó conmocionada a Fiona, medio bosque había sido barrido por completo, y no solo eso, la tierra y una montaña habían desaparecido, Fiona cayó de rodillas, no había rastros de Finn por ningún lado. Finn, dijo Fiona con la voz quebrada. Mientras tanto, Gumball sonreír a satisfechos, por fin había podido acabar con él, sus brazos volvieron a la normalidad, volteó victorioso hacia Fiona y Marshall, este último le dedicó una mirada furiosa. Se te olvidó tu estúpida sirviente de caramelo. Le gritó el vampiro. Gumball buscó con la mirada a Lady Mentita sin éxito, la había matado a ella también. El solo pensar en eso le carcomía a su interior, de repente algo cae en los brazos de Fiona, ella mira lo que tenía en los, era Lady Mentita, Marshall volteó hacia arriba, se veía bastante impresionado. Niveles de energía masiva detectada y en aumento, dijo la computadora del traje. ¿Qué? ¿En dónde? Preguntó Gumball. A 250 pies de altura por encima de nosotros, respondió la computadora. Gumball miró hacia el cielo, cuatro círculos mágicos de color rojo, azul, blanco y café de 25 metros de diámetro separados unos de otros formando un cuadrado, cada círculo tenía un símbolo en su centro, el rojo tenía una llama, el azul una ola, el blanco un tornado y el café una montaña y justo en medio de ellos se encontraba Finn vivo y coleando con los brazos extendidos hacia adelante. Fiona sintió una gran alivio al verlo sano y salvó cosa contraria en Gumball. Finn continuaba suspendido en el aire, sus labios se movían como si dijera algo pero no era audible, los cuatro círculos se apilaron uno sobre otro debajo de Finn, él se inclinó hacia adelante con los brazos extendidos hacia abajo. Peter. Gritó Finn, una poderosa bola de energía color blanca salió de aquí círculo, aquella masa de energía de dirigía justo hacia Gumball. Inmensa lectura de energía acercándose, realizando cálculos advertencia. Las lecturas indican que la bola de energía llamada Ether, es igual o incluso más poderosa que Excalibur, el traje se había vuelto loco, la pantalla sigue inundó de un sinfín de advertencias de peligro. Gumball estaba pasmado, nada debería ser más poderoso que el cañón Excalibur, estaba tan pasmado que la masa de energía, se encontraba ya demasiado cerca para poder esquivarlo, sin ningún otro remedio, Gumball activó los escudos, la esfera blanca chocó con el campo de fuerza color rosa, Gumball podía sentir la presión del ataque incluso con el escudo activado, de repente, el escudo comenzó a rajarse como un vidrio. Imposible. Exclamó Gumball entre sorprendido y asustado. Energía al 15% y en descenso, dijo el traje. Gumball descubrió la razón por la cual la energía bajó al instante, fue por causa de usar Excalibur, consumía demasiada energía, él no tenía en sus cálculos que Finn sobreviviera al disparo, el escudo terminó por romperse y Gumball recibió directamente la poderosa masa de energía de Finn, el grito de Gumball hizo eco por todos lados, escuchándose por todo el dulce reino, la esfera blanca, al chocar contra la tierra explotó, causando una onda expansiva que removió varios árboles de raíz, Fiona fue mandada a volar contra el muro, Marshall tuvo que poner sus brazos cruzados en frente de él para cubrirse de la intensa ráfaga de aire y no ser mandado hacia atrás como Fiona, la explosión fue cegadora y el sonido fue ensordecedor, la explosión provocó una gran estela de humo, pasaron unos segundos cuando la luz desapareció y dos minutos para que el polvo se disipara, Fiona se levantó con Lady Mentita en brazos, Marshall estaba parado frente de ella con la mirada fija hacia adelante, Fiona también hizo lo mismo pero al ver lo que tenía enfrente sus ojos estaba tan abierta que bien podía caber un pequeño gato, un inmenso y profundo cráter circular de 50 metros de diámetro y 25 de profundidad se encontraba en donde estaba Gumball, Finn se encontraba flotando por encima de él, descendiendo lentamente, Finn aterrizó justo al borde del cráter, se dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección hacia Fiona, se veía bastante lastimado de su boca, salían dos hilos de sangre y caminaba con dificultad, no había dado ni cinco pasos cuando una mano rosada sale del cráter y se aferra al borde, Finn giró la cabeza y vio a Gumball arrastrándose para salir del cráter, su traje estaba totalmente destruido, solo quedaban un guante y una bota y algunas partes del traje, su cuerpo se veía bastante maltratado, de sus fosas nasales salía un hilo de sangre y de su barbilla goteaba una mezcla de saliva y sangre. No jadeo he perdido jadeo, decía Gumball exhausto, se notaba que apenas podía sostenerse y nadie podía imaginar que pudiera pelear más, Finn hizo una mueca de enfado, se acercó a Gumball y cuando estuvo cerca de este, Gumball lo atacó lanzándole un puñetazo que fue fácilmente esquivado, el herido príncipe lanzó otro pero este fue atrapado por el humano, Finn jalándolo hacia él sin soltarle el brazo, le propino un poderoso rodillazo en el estómago lo que provocó que Gumball vomitara una mezcla de sangre y jugos gástricos, Finn no deja que Gumball se doble, lo toma del cabello con una mano y con la otra comienza a golpearlo en la cara, rompiéndole la nariz y dejándolo todo hinchado y para terminar le propina un rodillazo en la quijada fracturándosela en el proceso, Gumball cae al suelo como saco de papas, respiraba con pesadez, ya no podía moverse, Finn jadeaba recargándose en sus rodillas. ¿Suficiente? Preguntó Finn. Toser si, respondió Gumball, si no hubiera gastado tanta energía hubiera podido soportar tu ataque, Gumball hablaba entrecortadamente. No trates de justificar tu derrota con eso, ambos sabemos que de igual forma tu escudo no hubiera podido soportar a Eter. Tienes razón, eres un idiota. Lo sé, me acabo de dar cuenta, cuando te apunto con Excalibur tú te moviste para que no golpeara a mi reino y salvaste a Lady Mentita cuando dispare, estaba tan cegado que no me importo nada ni nadie con tal de derrotarte gracias. Eres un buen gobernante. ¿Puedo saber la razón del elogio? Preguntó Gumball con curiosidad. Reconociste tu error y lo admitiste y diste las gracias por la lección, esas son cualidades de un líder, humildad es un valor que no muchos poseen. Supongo que tienes razón, Toser vaya, todo esto por una mujer, cualquiera pensaría que somos unos idiotas. ¿Somos hombres que es lo que querías que hiciéramos? Dijo Finn con sarcasmo sacándole una risa a Gumball, eres bueno y tu armadura es poderosa pero te confiaste demasiado, no solo debes valerte del poder de tus armas, recuerda que el arma solo es una herramienta y no es nada sin ti. Eres bastante sabio, incluso yo con toda mi experiencia tengo mucho que aprender. Con respecto a la apuesta cumplirás tu parte. Por supuesto, respondió Gumball, di mi palabra como príncipe y como hombre. Así me gusta, aunque tienes un fetiche por lo rosa, y por tu cabello y por tu ropa y por tu piel y tú. Si tengo bastantes fetiches, interrumpió Gumball. Bueno, lo que quiero decir es que eres un gran tipo, peleemos otro día, dijo Finn con una radiante sonrisa. Yo paso, si peleo contigo de nuevo seguro me muero, tuve suficiente con una paliza. Cobarde. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Mientras tanto, Fiona, Lady Mentita y Marshall observaban confundidos a la distancia como aquellos dos que se estaban matando el uno al otro. Hace tan solo cinco minutos ahora conversaban animadamente, Fiona camino hacia ellos con Lady Mentita en sus brazos todavía y Marshall la siguió. Al llegar Gumball y Finn dejaron de charlar, Fiona bajó a Lady Mentita la cual fue a atender a su señor. Al llegar Gumball dijo en un susurro audible un lo siento, no por vergüenza era más bien porque ya no tenía fuerzas. Marshall se quedó mirando el cráter por un rato y luego miró a Finn detenidamente, era fuerte, lo reconocía pero había algo en el que lo molestaba, no podía describirlo con palabras, simplemente lo sentía, Finn no era un sujeto ordinario y averiguaría qué es lo que escondía. Finn miró a Fiona, levantó su pulgar derecho, guiñó un ojo y le sonrió recibiendo un puñetazo en la cara por parte de la heroína de A.A. mandándolo al duro suelo, a todos los presentes les surcó una gota de sudor por sus sienes. ¿Por qué hiciste eso? exclamó Finn sobándose la cara. Idiota. Dijo Fiona con lágrimas en los ojos, hiciste que me preocupara, por un momento pensé que habías muerto. Fiona se dio la vuelta para que no la vieran llorar y apretaba sus puños con fuerza. Finn se levanta de piso y se sacude el polvo, se pone detrás de Fiona, la toma de los hombros y la voltea, Fiona tenía la mirada agachada, Finn la toma de la barbilla obligándola a mirarlo. Lamento haberte preocupado, le dijo Finn dedicándole una cálida sonrisa para después abrazarla, Fiona corresponde el abrazo. Me van a hacer vomitar, dijo Marshall asqueado para romper aquella escenita. ¿Celoso? Preguntó Finn con tono pícaro soltando a Fiona. En tus sueños. Disculpen, dijo Gumball interrumpiendo la discusión, herido de gravedad que requiere atención médica presente. Mariquita, dijo Marshall mientras tomaba a Gumball y lo subía a su hombro, jajaja perdedor. Cállate y llévame al hospital. Nos vemos luego, humano, Marshall emprendido el vuelo con Gumball y Lady Ventita en sus hombros, hacía el dulce reino. Finn y Fiona quedaron solos en el campo de batalla, cuando Marshall y los demás se perdieron de vista, ambos suspiraron aliviados. Rayos, por poco me muero, dijo Finn, me descuide bastante. Estoy impresionada, jamás pensé que el mejor traje de Gumball fuera derrotado, dijo Fiona emocionada. A veces las cosas más maravillosas e increíbles, suceden cuando no nos las esperamos. ¿Siempre tienes algo que decir para todo? Solo cuando la situación lo amerita. Estoy ansiosa por iniciar mi entrenamiento mágico. Te prometí que después de la pelea, te entrenaría pero te tengo que pedir que iniciemos mañana porque yo estoy casi muerto del cansancio. Diciendo esto, Finn cayó boca abajo al suelo como soldado de plomo, Fiona se tira al piso y lo botea, poniendo su cabeza en su regazo, Finn se había esforzado mucho y el cansancio terminó por ganarle, ahora Finn se encontraba roncando plácidamente en el suave regazo de Fiona. Fiona llamó a Kate para que le ayudara a llevar a Finn a su casa, pues ella no lo podría arrastrar por todo el camino, después de explicarle a Kate todo lo ocurrido, cosa que sorprendió bastante a la gata. Ya en casa de Fiona y después de haber vendado a Finn, ya que estaba bastante mal herido, de pies a cabeza las dos se dirigieron a la cocina para prepararte y dejar descansar a Finn. Predestinados, Finn X Fiona, Capítulo 5, Que comience el entrenamiento. El desafío de la reina bruja, por Angeli2014pd, Por favor suscríbete, y sigue a Angeli2014, para más historias. Capítulo 5, Que comience el entrenamiento. El desafío de la reina bruja, estaba vez no tarde tanto en subir una actualización, espero que disfruten este nuevo capítulo. Al día siguiente después de la pelea entre Finn y Gumball, Fiona y Kate, se encontraban desayunando tranquilamente en casa de la humana, Kate volvió para revisar a Finn, pero solo era una excusa para visitar y conversar con su hermana. Finn lleva dormido desde ayer, el pobre debe de estar agotado, dijo Kate. Y no es para tanto, después de todo su oponente fue Gumball, a propósito como es él. Él ya se encuentra curado, según me contó Lord Monothromicorn, solo tuvo que beber algo y se curó al instante. Me gustaría que Finn se despertara pronto, pero el pobre tiene casi todos los huesos rotos, además de estar totalmente molido, no sé cuándo vaya a despertar y dudo mucho que pueda entrenarme en su estado actual. Tu hombre es increíble, dijo Kate. Ese sí creo, respondió titubeante Fiona. ¿Dices que él te entrenara para que sean una maga porque el interés de pronto? No lo sé, cuando vi lo que él hacía me entraron una enormes ganas de aprender. Siempre te sucede lo mismo, desde pequeña ves que alguien hace algo increíble tú también lo quieres hacer. Tal vez tengas razón. Fiona y Kate continuaron charlando animadamente acerca del pasado, Kate estaba tomándole un sorbo a su taza de té, cuando vio a una monia pasar justo detrás de Fiona, por poco se atraganta con el té, su cola se esponjó y sus pupilas se dilataron, todo su cuerpo temblaba como gelatina, trataba de decir algo pero no podía, Fiona se dio cuenta del extraño comportamiento de la gata y le preguntó. ¿Qué ocurre Kate? Agaag, Kate no emitía ningún sonido entendible. No te entiendo, Kate señaló hacia atrás, Fiona volteó la cabeza y se encontró a la monia hurgando en el refrigerador, Fiona le dio un sorbo a su taza y la escupió de golpe en la cara de la felina. Una monia. Gritaron ambas al unísono, la monia las mira con un pedazo de pollo en la mano, Kate y Fiona se lanzaron contra la monia logrando derribarla fácilmente, ya en el suelo las dos comenzaron a golpearlo y a patearlo, la monia hacía sonidos raros mientras se hacía bolita para tratar proteger sus partes blandas, la monia comenzó a arrancarse las vendas de su cara revelando que en realidad era Finn. Esperen, soy yo, soy yo. Gritaba Finn. Finn. Exclamaron ambas chicas y al instante dejaron de golpearlo. Están locas. Dijo Finn, ya no tenía puestas las vendas, se había cambiado a sus ropas normales. Pensamos que eras una monia, se excusó Fiona. Lo sentimos cuñadito, se disculpó Kate. Y yo solo quería un sándwich, dijo Finn cruzándose de brazos. Pero ¿cómo es que ya estás bien después de haber peleado contra Goon Ball? Preguntó Kate. Sano rápido, respondió Finn con naturalidad. ¿Eso no es verdad, o sí? Preguntó Fiona arqueando una ceja. Tienes un muy buen instinto, una herramienta fundamental para un mago, tienes razón, lo que pasó fue lo siguiente, Finn toma un cuchillo y se apuñala él mismo la pierna. ¡Aaah! Gritaron las chicas, Finn se saca el cuchillo y pone su mano derecha por encima de la herida, su mano comienza a brillar, al cabo de unos segundos la quita y la herida desapareció sin dejar huellas. Magia de curación, dijo Fiona asombrada con los ojos brillantes. Un mago debe conocer lo básico, debe de estudiar y aprender mucho, Finn saca el libro de hechizos de su padre, y lo estira a tal grado que el pequeño libro, se volvió siete veces más grande, y ahora tenía unas cinco pulgadas de grueso para luego, dárselo a Fiona la cual casi deja caer el libro debido a lo pesado que era. Iniciaremos el entrenamiento después de que me prepare algo de comer, muero de hambre, Finn se dirigió al refrigerado si comenzó a vaciarlo, tuve leyendo el libro. Todo esto. Exclamó Fiona señalando el enorme libro, debes ser más de mil páginas. Tres trescientas veinticinco y en aumento, respondió Finn, estoy agregando más información de todo lo que descubro. Parece que vas a estar muy ocupada hermanita así que me despido, dijo la gata para luego marcharse dejando sola a Fiona con aquel enorme libro. Odio leer, bufó Fiona. No llores, si tienes tiempo para quejarte tienes tiempo para leer. Pasó una hora desde que Fiona se puso a leer y ni siquiera pasaron cinco minutos cuando se quedó dormida, Finn se acercó a ella y la observó dormir plácidamente, parecía un ángel caído directo del cielo. Sería una pena despertaré, dijo Finn para sí mismo para después, sacar dos sartenes que escondía a su espalda, los acercó cerca de la cabeza de Fiona, pero no lo suficiente para golpearla, tomó aire y golpeó con furia los sartenes contra ellos mismos, despierta. Gritó Finn, Fiona se despertó de golpe, gritó y le dio una patada a Finn en la cara, el golpeado retrocedió soltando los sartenes para cubrirse el rostro y caer de rodillas. Eres un demente. Le gritó Fiona totalmente apenada, casi me asustas. Corrección, te asuste, dijo Finn poniéndose de pie, así te despiertas todas las mañanas, dándole una patada en la cara al primero que veas. Normalmente los pateo en la entrepierna, dijo Fiona cruzándose de brazos, Finn trago grueso mientras cruzaba sus piernas, ya vamos a entrenar. Sí, pero antes te daré las reglas. ¿Reglas? Primera regla, nunca le veas la cara a un mago, en este caso a mí. Esa ya la conozco, dijo Fiona recordando aquel enorme pilar de tierra en donde Finn la dejó. Segunda, obedecerás y cumplirás cualquier cosa que te diga. De acuerdo. Tercera, no intentarás nada peligroso ni realizarás ningún hechizo hasta que yo te diga que estás preparada. De todas formas no conozco ninguno. Lo cual demuestra que no pasaste de la página 5, Fiona agacha su cabeza apenada. Cuarta, no revelarás los secretos de los magos. ¿Secretos? Preguntó Fiona curiosa. Hay ciertas cosas que los magos conocen que nadie más debe conocer, dijo Finn con voz fría y misteriosa, pero tuvo un efecto contrario en Fiona, ella se veía emocionada por saberlos, y tú, al volverte mi aprendiz los conocerás y cuidarás. Quinta y última, el aprendiz debe de prepararle el almuerzo a su maestro, hacer sus mandados y limpiar su casa, pero Jare una excepción contigo, puedes omitir la parte de cocinar, no quiero vivir joven, Fiona toma impulso, corre hacia Finn, propinándole una fuerte patada voladora en la cara. Ni en tus sueños, más cuyo Fiona. Demonios Fiona, deja de golpearme en el rostro. ¿Qué no ves que de eso vivo? Con lo feo que esta es la única forma de que una chica salga contigo es que te necesite como tapadera, dijo Fiona burlándose de Finn al cual se le hincho una vena de la frente. ¿Quieres empezar ya? Decía Finn con una sonrisa que era más que evidente que era forzada. Por supuesto, dijo Fiona entusiasmada. En otra escena, Finn y Fiona se encontraban en un campo totalmente abierto y libre de obstáculos, lo único que había era una pequeña laguna, ambos se encontraban de pie frente al otro mirándose fijamente. Vamos a empezar, dijo Finn, primero dame tu espada, Fiona saca su espada de cristal y se la da a Finn, dame tu mochila, Fiona se la da, ahora ponte esto, dijo Finn sacando un bikini azul con una sonrisa, y como respuesta recibió un puñetazo en la cara. ¿Qué estás pensando asqueroso pervertido? Dijo Fiona furiosa tronándose los nudillos. Es parte del entrenamiento, dijo Finn de inmediato, necesito ver tu cuerpo por completo, o a lo menos parte, sin ropa para ver el flujo de mana que tienes, así podré saber dónde centrarme en qué magia puedo enseñarte, si trato de enseñarte algo que no es compatible contigo tu cuerpo pude sufrir terribles consecuencias. ¿Cómo cuáles? Preguntó Fiona sin creer nada de lo que dijo Finn, pues creía que sólo la quería ver en traje de baño. Embolías, ataques cardíacos, parálisis permanente de partes de tu cuerpo, convulsiones, ataques nerviosos, daño en el sistema circulatorio y nerviosos, pérdida de razonamiento, locura y por último la muerte, Fiona quedó aterrada por la larga harita de consecuencias, que le dio Finn y le arrebató el bikini. Date vuelta, le ordenó Fiona, Finn se da la vuelta llevándose las manos a la nuca, y pobre de ti si volteas, después de 5 minutos de espera Fiona le dijo que ya podía mirar. Finn se dio la vuelta y casi se le salen los ojos al ver a Fiona, tenía caderas anchas, cintura delgada y piernas torneadas y largas, pero lo que más atrajo su atención, eran sus pechos de talla secas y llegándole a de, quiero dejar en claro que no sé nada de medidas de sostén, un amigo que una talla grande sería así que lo puse entre esos dos, el bikini no era de esa talla así que, le apretaba y los hacía resaltar más, Finn no se esperaba que Fiona tuviera semejantes atributos, sería mentira si dijera que no se quedó mirándolos fijamente. Fiona, por su parte, estaba más que apenada, nunca había usado un bikini en toda su vida por evidentes razones, además del hecho, de que no le gustaba el océano y cuando iba a un lago procuraba no mojarse, lo único que ella tenía era su gorro de conejo. Finn logró salir del trance y observó el suelo, la ropa de Fiona se encontraba regada alrededor de ella, su blusa azul, su falda, sus calcetines, su zapato, un short de licra y un top deportivo algo pequeño para Fiona, Finn se dio cuenta de que no había ropa interior señal, que usaba la licra y el top debajo de su ropa, observó el top detenidamente, cubría perfectamente el torso de Fiona sin revelar su escote, dedujo que tal vez lo utilizaba por comodidad, o cuando tenía la necesidad de meterse al agua, muy útil para aventuras, lo toma y trato de estirarla y para su sorpresa la tela, casi no se estiró por más fuerza que aplicara, después de eso se dio cuenta de que también tenía la función de comprimir o más bien de ocultar el busto de Fiona, debía de estar hecho de algún material que no permitía la deformación de los pechos, pero que tampoco impedía respirar a la persona que lo usaba, un top así debía de dejar plana como una tabla a cualquier mujer, pero cuando Fiona podía notar algo de busto, esto dejó sorprendido y fascinado a Finn, los pechos de Fiona eran sobrenaturales, deja de tocar mi ropa y comencemos de una vez, gritó apenada a Fiona sacando a Finn de su trance, Finn suelta el top y traga grueso y se aclara la garganta, bien, respondió Finn tratando de sonar calmado, como si no hubiera una ardiente chica delante de él en bikini, ahora comencemos con unos estiramientos, Finn le ordenó hacer una serie de estiramientos, y posiciones muy embarazosas para Fiona, Finn tenía que usar todo su autocontrol para no reírse, pero la gracia se fue cuando empezó a sentir que el pecho le ardía y le empezó a sangrar la nariz, Finn de inmediato se cubre, ver demasiado tiempo a una chica con semejantes dotes haría que cualquier hombre se excitara, pero por suerte para Finn no era la primera vez que veía a una sexy chica desnuda, Finn estuvo dando vueltas alrededor de Fiona contemplándola de todos los ángulos, indicándole dónde poner cada extremidad y qué tanto debía flexionarse, en la última posición que Finn le pidió, la cual él pensó que Fiona no iba a poder realizarla, Fiona puso sus piernas diestras de la cabeza lo cual provocó que de la nariz de Finn saliera un chorro desenfrenado de sangre, Finn cae de rodillas con una mano cubriéndole la nariz, ¿Qué pasó Finn? Preguntó Fiona un poco alarmada por la semejante cantidad de sangre que le salió a Finn de la nariz, nada, dijo Finn recuperándose, ¿recuerdas las reglas? Preguntó Finn, sí, dime la primera, nunca le veas la cara a un mago, más bien a ti, ¿también recuerdas lo que me dijiste en la cocina? Que una chica solo saldría conmigo solo para usarme de tapadera, se te olvidó agregar a las desesperadas, esto último lo dijo de forma sarcástica, Fiona quedó paralizada, su piel blanca se puso roja como tomate y temblaba como gelatina, de su cabeza salía una espesa nube de vapor, eso quiere decir que, dijo Fiona titubeando, así es, primera regla, nunca trates de verme la cara o burlarte de mí, los magos sabemos devolver la broma, M me hiciste usar un bikini a hacer poses vergonzosas, pero aprendiste una valiosa lección y la sexta regla, ¿y cuál es esa regla? dijo Fiona apretando los dientes, nunca le hagas bromas a un mago, dijo Finn poniendo sus puños en sus costados, Fiona se la abalanzó derribándolo cayendo ella encima de él, para después empezar a golpearlo en la cara con ambos puños salvajemente, la cabeza de Finn se movía de forma frenética hacia los lados, dependiendo de con qué puño lo golpeara Fiona, después de que Fiona lo golpeara durante 15 minutos consecutivos, procedió a cambiarse con confianza y ya desquitada, no tenía que pedirle a Finn que se volteara, ya que este tenía la cara tan hinchada a golpes, que no veía nada pues sus ojos eran un par de montañas moradas, Fiona terminó de cambiarse y empezó a frotar los nudillos, me preguntó por qué no utilizó el mag para protegerse, a lo mejor se le olvidó activarlo, mientras tanto Finn yacía en el suelo totalmente inmóvil, no puedo creerlo, pensó Finn, la salvaje me rompió el ma a golpes, es un demonio con cara de ángel, un jodido gorila con nudillos de acero, no debo de volver a hacerla enojar nunca más, Finn se sienta y puso sus manos en la cara, al cabo de unos segundos su rostro volvió a la normalidad, Fiona se acerca a Finn, se para frente de él, cruza los brazos y lo mira con una cara de los mil diablos, vuelve a hacerme algo por el estilo, y te juro que te arrancare los genitales con una tortuga, dijo Fiona de forma amenazante y perversa, Finn trago grueso, levanto su mano izquierda al aire y la derecha al corazón, lo prometo, dijo Finn aterrorizado, así me gusta, cuando iniciara mi entrenamiento de verdad, ahora que he visto el flujo de mana de tu cuerpo sigue la segunda parte, miraste más que solo mi mana, dijo Fiona enojada, Finn agacha su cabeza y se rasca la nuca, bueno continuemos, Finn se levanta y se estira, cierra los ojos y los abre de golpe de par en par, sus ojos azules despedían un brillo, Finn miraba dando vueltas sobre sí mismo deteniéndose en dirección al oeste, iremos hacia allá, dijo Finn señalando el oeste, hay una gran concentración de mana en aquella dirección, hacia allá queda la ciudad flotante de los magos, así que también tienen algo así aquí, interesante, Finn le extiende la mano a Fiona, ¿qué haces? preguntó Fiona por la acción de Finn, será más fácil, se vamos volando, le respondió Finn, gracias, pero prefiero caminar, en ese momento Fiona no estaba de humor con Finn, el suspiro resignado, saca su espada y traza un círculo alrededor de Fiona, ella observó curiosa lo que Finn hacía, cuando Finn terminó el círculo, levantó su brazo con su mano apuntando hacia adelante, extendió los dedos índice y anular pegado uno al otro y los demás los enroscó, giró la muñeca y con los dedos extendidos apuntó hacia arriba, al instante la tierra tembló y el círculo donde está Fiona, se separó de la tierra y comenzó a flotar, Fiona por poco pierde el equilibrio pero logra estabilizarse, toma asiento, disfruta el viaje y abróchate los cinturones, dijo Finn el cual comenzó a flotar, Finn salió disparado en dirección a la ciudad flotante de los magos, Fiona se sujetó de lo que pudo ya que el pedazo de tierra en el que estaba siguió a Finn a la misma velocidad, Fiona se sujetó el gorro para que no saliera volando, Finn daba vueltas y piruetas en un espectacular baile, parecía una pájaro libre, Fiona estaba emocionada, ya había volado antes pero no podía evitar sentirse así cada vez que volaba, veía de vez en cuando hacia abajo, la tierra se veía diminuta y las personas se veían como hormigas, Finn pasó cerca de una nube y Fiona pasó su mano sobre ella, 5 minutos de vuelo pasaron y ya habían divisado la ciudad de los magos, Fiona recordó algo alarmante, Finn, le gritó Fiona, espera, la ciudad está protegida por una barrera, si no tienes un paso no importa que hagas no podrás atravesarla, Finn escuchó toda la explicación de Fiona con atención, sonrió de lado y voló más rápido, a unos 50 metros de llegar apareció una barrera esférica alrededor de la ciudad de color amarilla, Fiona se sujetó con fuerza del suelo esperando el impacto y cerró los ojos esperando el choque, Finn observó a Fiona y luego al campo de fuerza, sacó su espada de sangre y la puso delante de él con la punta hacia adelante, una llama apareció en la punta de la espada y se extendió en toda la espada y en Finn el cual empezó a dar giros a una gran velocidad, Finn ahora parecía un ataladro de fuego, Finn hizo contacto con la barrera y ésta se rompió al instante, Fiona escuchó el sonido de un vidrio romperse, abrió los ojos y observó asombrada que Finn había agujerado el campo de fuerza, Finn aterrizó justo enfrente de la entrada y Fiona a un lado de él, Fiona bajó de la roca y contempló la hermosa ciudadela que sobresalía por encima del muro, justo en ese momento se abre la nariz grande, vestidos y sombreros de punta negros y en su mano derecha sus escobas, este debe de ser la guardia de la ciudad, dijo Finn, ¿qué te hace pensar eso? Preguntó Fiona de manera sarcástica, hola, saludo Fiona a las brujas, soy Fiona la humana, caballera del dulce reino, sabemos quién eres, dijo una de las brujas la cual parecía la que dirigía al grupo, no eres bienvenida, los nómados no son bienvenidos, da la casualidad de que soy un mago, dijo Finn, rompiste la barrera y no tienes pase, dijo la bruja furiosa, jeje, lo siento, si ese es el problema me podrían decir cómo consigo un pase, no habrá ningún pase para ti extranjero, entonces será por las malas, Finn saca su espada, las brujas empuñan sus escobas, Fiona, cúbrete tus oídos y cierra los ojos, estás loco de remate, dijo Fiona, acaso piensas que podrás salir impune después de lo que dijiste, solo haz lo que te dije, Fiona sin muchas opciones cubre sus oídos y cierra sus ojos, al cabo de unos segundos siente que alguien toma sus manos, abre sus ojos y sea Finn frente a ella con una sonrisa y le destapa sus oídos, pan comido, dijo Finn levantando el pulgar, Fiona se asoma por detrás de Finn, encontrándose a todas las brujas en el suelo, temblando de miedo en posición fetal, ¿qué les hiciste? dijo Fiona, no parecen heridas, parecen asustadas, nada, respondió Finn, solo les enseñe lo hombre que era, pues no me sorprendería que se asustaran al ver la cosilla que tienes, bromeo Fiona, después de todo quien quisiera ver algo tan horrible, te odio, descuida, yo también, dijo Fiona con una bella sonrisa mostrando su bella dentadura, en ese momento se escuchan las pisadas de una multitud, de la ciudad salieron un centenar de brujas que rodearon a los humanos y les apuntaron con sus escobas, Finn, ¿sí? bájate los pantalones de nuevo, que graciosa, el cielo fue cubierto por un resplandor blanco, las brujas se arrodillaron al verla, de las cielos descendió una hermosa mujer adulta de piel blanca, cabello albino y en vez de ojos tenía dos sáfiros, llevaba puesto una gran túnica blanca con cola, y las mangas eran tan grandes y anchas, que no se distinguían bien los brazos, aquella misteriosa mujer aterrizó frente a los humanos mirándolos detenidamente, la reina bruja, dijo Fiona en voz baja para sí misma, sí que es alta, dijo Finn al verla de pies de cabeza, debía de medir unos dos metros y medio, y no es tan fea como ellas, dijo señalando a las brujas de piel verde, agradezco el halago, dijo la reina bruja, pero no me gusta que insulten a mis compañeras, mis disculpas, dijo Finn haciendo una reverencia, ¿cuál es tu nombre? preguntó la reina bruja, mi nombre es Finn el humano pero me lo cambié a Finn el mago, ¿desde cuándo? preguntó Fiona cruzándose de brazos, SHHH, desde ahora, dijo Finn en voz baja, se aclaró la garganta y continuó, ¿cuál es su nombre mi señora? preguntó cortésmente, soy la reina bruja pero también me conocen como la gran bruja blanca, pero tú puedes llamarme Blair, es un placer conocerla, Blair, Finn toma la mano de la bruja blanca y la besa, parece que alguien es muy cortés, además de todo un caballero, dijo la reina de las brujas, no es por ofender pero que hace su eminencia aquí, preguntó Fiona, vine porque sentí una poderosa presencia de mana, respondió Blair, esa alta concentración de mana viene de él, dijo señalando a Finn, pero ahora ya no la puedo sentir, es porque oculto mi poder para pasar más desapercibido, dijo Finn para responder la duda de Blair, interesante truco, dijo la bruja blanca alabando la habilidad de Finn, a que han venido a mi ciudad, venimos aquí por unas cosas para iniciar con el entrenamiento de mi aprendiz y novia en el arte de la magia, respondió Finn señalando a Fiona como la novia, ya veo, dijo la bruja blanca sobándose la barbilla, por lo regular dejaríamos pasar a cualquier mago, pero no puedo permitirlo en este caso, ¿por qué no? preguntó Fiona, la reina señaló a sus súbditas en el suelo en posición fetal, oh, eso y si nos disculpamos, lo lamento pero tengo que decir que no, toda la ciudad está demasiado nerviosa con lo que pasó hace rato, ¿qué sucedió? preguntó Fiona, tu maestro y amante es la causa, respondió la reina de los magos, no creí que fuera tal el impacto que iba a provocar, dijo Finn, se nota que no están acostumbrados a ver magos de mi nivel, ese es el problema, es la primera vez que siento algo así, mentiría si te dijera que no estoy asombrada y asustada al mismo tiempo, descuide su majestad, no causaré alboroto a menos que me provoquen, dijo Finn con una sonrisa, no quiero problemas en mi reino, por eso te pido que se marchen, no lamento pero no va a ser posible, necesito unas cosas para el entrenamiento de Fiona, pues tendrás que conseguirlas en otro lado, yo creo que no, si no te vas en este mismo instante, te puedo garantizar que no saldrás de una pieza de aquí, así que no insistas, yo no quiero problemas pero en serio las necesito y si quieren interponerse, Finn rodea con su mano izquierda con su puño derecho, los huesos de Finn se escucharon crujir y todas las brujas cayeron de rodillas, la reina bruja fue la única que no cayó, Fiona observaba sin entender lo que ocurría, de que hablaba la bruja blanca, por qué no quería que Finn entrara, por qué las brujas se encontraban de rodillas, por qué la reina parecía tener miedo, eres bastante buena, si eres capaz de aguantar tan semejante presión, dijo Finn, es la primera vez que siento algo así, dijo la bruja blanca jadeando, estás totalmente segura que quieres hacer esto, ya no tanto, pero no pienso retirar lo que dije, un mago jamás se retrata de lo que dice, es cierto, a lo menos tienes un poco de orgullo, Finn saca su espada, trataré de hacer que duela lo menos posible, que amable, justo en ese momento Fiona le da una patada giratoria en la cara, a Finn derribándolo, la reina maga dejó de jadear, y las demás brujas se levantan con pesadez, ¿acaso te has vuelto loco? le gritó Fiona a Finn el cual yacía en el suelo con las manos en la cara, primero peleas con Gumball y ahora con la reina de los magos, ¿acaso quieres una guerra? no, para nada, solo quería disuadirla para que nos dejara pasar, Finn recibe otro golpe por parte de Fiona, mis más sinceras disculpas, decía Fiona inclinando su cabeza, por favor, no queríamos causar problemas, solo queremos entrar en la ciudad, ya di mi respuesta, dijo Blair, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, decía Fiona una y otra vez con ojos de cachorro, mmm, está bien, dijo la bruja blanca, ¿sí? gritaron emocionados y muy sonrientes Fiona y Finn dando un pequeño salto, pero, la sonrisa de ambos se borró, tienen que pasar el desafío de la torre de los dioses, todas las brujas quedaron petriciadas, algunas murmullaban quien sabe que y otras temblaban, era más que obvio que ese desafío iba a ser realmente difícil, ¿en qué consiste el desafío? preguntó Finn, ¿ven aquella torre? preguntó una de las brujas guardias, señalando un enorme pilar de unos 100 metros de altura que se ubicaba en el puro centro de la ciudadela, deben superar los desafíos de la torre, iniciaran desde arriba y comenzaran a bajar hasta la base, ¿se oye fácil? dijo Fiona, ¿tú crees? preguntó una bruja, está plagado de monstruos, trampas y acertijos, nadie ha podido pasar esa torre en 200 años, ni siquiera los más poderosos hechiceros han logrado completar la torre, ni nuestra reina puede con el desafío, ¿qué? gritó Fiona, y esperan que nosotros completemos una torre que nadie ha conquistado en 200 años, así es, dijo la reina, si de verdad quieren entrar a la ciudad de los magos esta es la única forma, Finn, creo que tu plan no sonaba tan mal, ¿estás loca? esto es mucho mejor, dijo Finn emocionado, hace mucho que no entro en una mazmorra y muero de ganas por ver lo que hay dentro, pensé que dirías eso, dijo Fiona resignada soltando un suspiro, los dos humanos fueron escoltados por la reina y toda la guardia por toda la ciudad, ambos estaban maravillados con la cantidad de objetos mágicos que había, los puestos, las demostraciones, todo, aunque claro está que no pasaron desapercibidos, una multitud de gente de diferentes especies los cedían, porque se preguntaban que era lo que pasaba, al llegar al edificio Finn y Fiona quedaron boquiabiertos, era más grande en persona, ciudadanos del reino mágico, dijo la reina maga llamando a sus súbditos, en este día dos forasteros quisieron entrar a la ciudad, la gente comenzó a buchar, no hubo heridos pero la falta que ellos cometieron fue grave, todo el mundo comenzó a gritar que los evaporaran en ese mismo instante, lo cual causó que Fiona se pusiera tensa, pero les vamos a dar una oportunidad, la gente comenzó a expresar su inconformidad, uno de ellos es mago, su nombre es Finn el humano, Finn da un paso al frente, y su aprendiz y amante Fiona la humana, Fiona dio un paso, sus mejillas estaban rojas de vergüenza, debido a que dijeron en pleno público que eran amantes, ellos, como redención, han aceptado el desafío de la torre de los dioses, un sonoro o de asombro se escuchó por toda la calle, si ellos logran completar la torre, se les concederá el perdón y la ciudadanía, la gente comenzó a aplaudir, no por respeto, sino por la valentía de aquellos dos humanos por aceptar el desafío, Finn se aproximó a la torre y le puso su mano, cerró los ojos y empezó a pasar su mano por toda la superficie, esta torre está encantada, dijo Finn, siento un fallo temporal dentro de ella, seguramente allí el tiempo corra más rápido que en la realidad, también siento una tremenda concentración de mana, Finn, con su otra mano encendida en llamas, le da un poderoso puñetazo a la torre lo cual produjo una explosión, la onda de choque fue tan fuerte que algunas personas que estaban flotando salieron volando, el humo se disipó y reveló a Finn aún en su sitio, la mano que golpeó el edificio goteaba sangre, también es muy duro, dudo que se pueda romper con cualquier cosa, Finn se acercó a Fiona, su mano ya había sanado, la reina maga se les acercó y les dijo, ¿aún quieren aceptar el reto? Así es, dijo Finn con determinación, él y la reina esperaron la respuesta de Fiona, ella respiró hondo y con la misma mirada determinada de Finn dijo, no me perdería una aventura por nada, Finn sonrió por la respuesta de Fiona, bien, dijo la reina, párense allí y serán teletransportados a la cima, dijo señalando un círculo de piedras, los dos humanos se pararon en el círculo, la reina aplaudió y el círculo comenzó a brillar, al instante Finn y Fiona desaparecieron y el círculo dejó de brillar, una de las brujas se le acercó a la reina, su majestad, ¿cree que esos humanos podrán superar el desafío? para nada, respondió con naturalidad la reina asombreando a la bruja, si hubiera peleado con ese chico de seguro me hubiera matado, es una verdadera fortuna que haya aceptado el desafío, usted es muy lista mi reina, alabo la bruja guardia, no por nada soy la reina de los, no pudo terminar ya que una pequeña piedrita le cayó en su cabeza, miró hacia arriba y notó que pertenecía a la torre, faltaba un pequeñísimo pedazo de pared, vaya, ese chico es realmente aterrador, pero aún así jamás podrán, de un instante el otro se escuchó un crujir, el rostro de la reina mostraba miedo, terror, asombro, justo por la mitad la torre se empezó a cuatear, y la partidura se empezó a extender por toda la torre, justo cuando la partidura alcanzó la base la torre explotó, la reina puso una barrera pero la explosión fue tan fuerte que la destruyó como si fuera de papel, todos los espectadores salieron volando, los edificios cercanos quedaron demolidos y una inmensa capa de humo negro se alzó, las rocas de la torre salieron a distintos puntos envueltas en llamas causando incendios en toda la ciudad, después de unos minutos la reina recobró el conocimiento, al ver el enorme desastre ordenó a todas las brujas guardias que hicieran un reconocimiento de daños, apagaran los incendios y ayudaran a los heridos que en su mayoría fueron los que estaban cerca de la torre, la reina no lo podía creer, la torre de los dioses había explotado en sus propias narices, mido una vez más en dirección hacia donde se encontraba la torre, a través del humo diviso a alguien grande, creyó que era algún mago herido por como caminaba pero se dio cuenta, de que cayó en un error cuando los vio más de cerca, su mirada mostraba lo mismo que cuando vio la torre cuatearse, era fin, se veía sucio y lastimado, su ropa estaba rasgada de diferentes partes, y cargaba a Fiona como a una princesa la cual estaba inconsciente, en su hombro derecho como un saco de harina, su mano izquierda sujetaba su espada demoníaca con fuerza de la cual goteaba sangre, su mirada se encontraba fija en la reina de forma intimidante, lentamente se fue acercando a ella hasta que dara unos centímetros, cabe mencionar que la reina de los magos temblaba como gelatina, fue muy buena tu trampa pero la venía venir, dijo Finn, la reina estaba anonada de que se hubiera dado cuenta, de no haber sido yo hubiéramos muerto, fue una experiencia bastante grata y tengo que agradecértelo, Finn alzó su espada y la reina sin poder hacer nada, debido a la impotencia, solo cerró sus ojos y puso sus brazos esperando su inminente Finn, se escuchó el sonido de un metal golpeando una roca, la reina abrió sus ojos lentamente, en el suelo se encontraba la espada clavada, y Finn le extendió la mano mientras le sonreía, muchas gracias, dijo Finn, la reina no pudo procesar lo que pasaba, lo había intentado matar de una forma sucia, y él se lo estaba agradeciendo, pepero, balbuceo la reina sin entender lo que estaba sucediendo, me acabas de brindar diversión que no en muchos años, me hubiera gustado hacerlo otra vez, pero la torre quedó destruida, no tendrá otro desafío, no, respondía alarmada, ah bueno, en fin, volveré mañana por unas cosas, lamento los daños y hasta luego, Finn alzó el vuelo dejando a la reina perpleja, ese chico es un monstruo, dijo la reina, Fiona despertó alarmada y respiraba entrecortadamente, miró a su alrededor y reconoció de inmediato que se encontraba en su cuarto, y a su lado izquierdo se encontraba Kate sentada en un silla dormida, al sentir movimiento la gata despertó y al ver a su hermana despierta, se le abalanzó en un mar de lágrimas, ay chamaca no me des estos sustos que ya estoy vieja para esto, decía Kate abrazándola con fuerza, y Kate, no pasa nada, estoy bien, decía Fiona acariciando la cabeza de su hermana, dormiste por 6 días, dijo Kate mirándola directamente, ¿qué? gritó Fiona alarmada, ¿qué pasó? un agudo dolor en su cabeza le dio L respuesta que quería, ya recordé, entré a la torre del cielo con Finn a la torre de los dioses y Oglo, ¿dónde está Finn? tranquila, tu hombre está abajo preparando el almuerzo, él fue quien te trajo hasta acá, me llamó y me contó todo lo que pasó, ya veo recuerdo un poco de lo que pasó, flashback, Finn y Fiona aparecieron dentro de un cuarto y delante de ellos una gran puerta, esta es la entrada, dijo Finn, andando, los dos humanos abrieron la puerta y fueron succionados por ella apareciendo en una selva, era el primer piso, Finn tomó la delantera seguido por Fiona, Fiona empuñaba su espada con fuerza, debido a los nervios pues no sabía que era lo que les esperaba, de un instante a otro salieron de entre los arbustos una manada de babuinos enormes con grandes colmillos, Finn y Fiona, espalda con espalda, se pusieron en guardia, los babuinos se abalanzaron contra ellos pero no duraron ni 30 segundos cuando fueron derrotados, que débiles eran, dijo Fiona más calmada pero a la vez decepcionada, no te confies, por alguna razón nadie ha pasado esta torre, lo más probable es que el nivel vaya aumentando según avancemos de piso, aprovechemos este momento para entrenar, entrenar, ahora, voy a entrenar tu sexto sentido, en pocas palabras tu percepción sensorial, como lo que tú haces, exacto, es ciertas ocasiones no te puedes fear de tus sentidos, y en muchos casos no sabrás de dónde vendrá el enemigo, como ahora por ejemplo, lo primero por hacer es esto, Finn saca un pañuelo y unas orejeras, póntelos, pero como avanzar es y ni oigo ni veo, si desarrollas esta habilidad podrás ver con el tercer ojo, la mente, esto es ridículo, Finn se pone las orejeras y se tapa los ojos con el pañuelo, atácame, dijo Finn, estás loco, tengo los oídos tapados así que no puedo oír lo que dices y sé que no me atacarás sin un incentivo, estás gorda, Fiona arremetió contra Finn como una fiera mientras trataba de golpearlo, pero Finn esquivaba cada ataque con demasiada facilidad, al cabo de un rato Fiona se cansó, decías, Finn se quitó el pañuelo y las orejeras, está bien, Fiona se puso el pañuelo y las orejeras, el mundo de Fiona quedó sumergido en las tinieblas, no podía oír ni ver absolutamente nada, lo único que podía sentir era la humedad de la selva y el aroma a hierba que emanaba, Finn miraba a Fiona, parecía muy concentrada, como si tratara de adivinar en donde está él, Finn se dio cuenta de un pequeño detalle que lo dejó confundido, se acercó a Fiona y le quitó su gorro, dejando caer la larga y sedosa cabellera dorada a Fiona, Fiona trató de golpearlo pero Finn, ni tuvo que moverse porque Fiona falló el golpe, Finn presionó levemente la frente de Fiona con su dedo índice derecho y se aparta de Fiona, Fiona se quedó quieta, relajó su postura y ahora respiraba de manera muy tranquila, Finn creó una bola de nieve y se la arrojó, Fiona la esquiva moviendo hacia un lado la cabeza, Finn crea varias cuchillas de hielo y las arroja una por una hacia Fiona y de manera casi imposible Fiona evadió cada cuchilla, en seguida Finn crea una lluvia de shurikens de hielo y las arroja todas al mismo tiempo hacia Fiona, Fiona esquiva cada una de las shurikens atrapando la última con sus dedos índice y anular, Finn quedó asombrado, la habilidad de Fiona de percepción estaba en otro nivel incluso suya, Fiona se quitó la venda y las orejeras, saliendo del trance del que se encontraba, miró a su alrededor y la shuriken de su mano, Fiona sonrió de lado y comenzó a saltar y a gritar de alegría, lo logre, lo logre, lo hiciste bastante bien, dijo Finn impresionado, serás una buena maga, lo sé, dijo Fiona guiñándole un ojo, Finn y Fiona continuaron por un sendero, matando monstruos y bestias, caminaron por varias horas hasta que llegaron a una gran puerta de madera con varios síndolos, por fin, la salida, dijo Fiona para luego intentar abrir la puerta, pero por más fuerte que empujara no pudo ni moverla ni un centímetro, uff, que pesada, Finn ábrela tú, esa puerta no abrirá con la fuerza bruta, tenemos que pasar la prueba del piso para que se abra, y cuál es ese desafío, derrotar a lo que está detrás de ti, finjado a Fiona hacia él logrando apartarla del peligro a tiempo, el lugar en donde estaba Fiona quedó hundida por una fuerte y enorme pisada, ¿qué es eso? preguntó Fiona recuperándose del susto que le provocó la repentina acción de Finn, ni idea, sea lo que sea es algo grande e invisible, no me digas genio, ambos humanos se apartaron de donde estaban porque esa cosa volvió a tratar de pisarlos, Fiona cerró los ojos para sentir la presencia de la criatura, era grande, de unos 15 metros de alto, debía ser un cíclope o un gigante, empuñando su espada Fiona corrió hacia el enorme monstruo, su hoja pasó justo por el pie de la criatura cortándole el tendón, la tierra tembló, señal que el gigante cayó debido a la herida, Finn se encontraba en el aire, justo cuando el gigante cayó Finn, descendió a toda velocidad hacia donde estaba la cabeza de él y lo decapitó, recuerden que pueden leer las cosas por el aura, así que el gigante no era invisible para ellos, la puerta se abrió de par en par, Finn se acercó a Fiona y la tomó de la mano, hay que seguir, los dos humanos recorrieron piso por piso, pasando cada una de las pruebas, pues no todos los pisos eran para enfrentar a un jefe al final, los pisos que más dificultades les daban eran los de inteligencia, Finn no tenía para pasarlos pero Fiona causaba que se retrasaban, Finn aprovechaba para pulir las habilidades de Fiona y su cerebro, Fiona sentía que la cabeza le iba a estallar, en el piso 45, al parecer estaba destinado para el descanso de los que desafiaban la torre, pues no había trampas, monstruos o cosas por el estilo, el lugar era muy hermoso, era un inmenso lago tan azul como el cielo rodeado por árboles frondosos, y el aire estaba muy limpio y daba la sensación que con cada bocanada de aire se limpiaban los pulmones, Fiona se encontraba en la orilla, se había quitado los zapatos y las medias para sumergir sus pies en la fresca agua, era realmente relajante, había pasado ya un mes desde que entraron, pero según Finn en la realidad solo habían pasado un par de segundos, esto es vida, dijo Fiona disfrutando del descanso, justo delante de ella algo sale del agua con brusquedad mojándola por completo, justo detrás de ella apreció Finn con un enorme pez en su espalda, solo traía puesto sus pantalones dejando al descubierto su escultural tórax, ya regrese, Finn se gira hacia atrás encontrándose a una empapada y muy furiosa humana, traje la cena, Finn recibió un puñetazo en la cara, Finn se encontraba pocinando el pescado en una gran fogata, traía puesta su camisa y tenía un pedazo de papel en la nariz, debido al golpe de Fiona la cual se encontraba sentada esperando a que el pescado estuviera listo, su ropa estaba seca, cortesía de Finn, llevaba esperando media hora pero ya había perdido la paciencia, ¿cuánto falta? preguntó Fiona pues ya tenía hambre, ¿para el pescado o para pasar la torre? el pescado, en un momento estará, Finn volvió a lo suyo, Fiona notó que Finn estaba sonriendo, se veía bastante feliz, ¿por qué estás tan feliz? es porque hace mucho tiempo que no tengo una aventura así, en OO todo está muy calmado y esto es la clase de acción que buscaba desde hace mucho tiempo, ya veo, de veras te gusta pelear, como a todos los hombres del mundo, deberías de dejar de hablar en general, no todos los hombres somos malos, pues los que he visto me han demostrado lo contrario, en algún lugar en el mundo debe haber alguno bueno, eso lo dudo, ¿y cómo te parezco yo? como otro hombre más, un idiota, despistado, violento y desagradable macho, eso duele, dijo Finn haciéndose el sufrido, ya está el pescado, ambos terminaron de comer en silencio, a pesar de estar viviendo juntos, y de fingir ser novios todavía no se agradaban del todo, Fiona veía un montón de defectos en Finn y viceversa, Finn le dijo que continuarían la conquista de la torre al día siguiente, ambos tomaron caminos diferentes para acampar lejos del otro, estaba obligados a dormir cerca en la casa del árbol y en los demás pisos debido al peligro, pero ahora podían tener su tiempo a solas, Fiona caminaba sin rumbo por el bosque, no se perdería gracias a que la puerta se veía si se subía a un árbol y los dos acordaron verse ahí al día siguiente, ya era tarde y Fiona siguió caminando hasta que se topó con unas aguas que despedían vapor, eran aguas termales, Fiona tocó el agua con la punta de su dedo, estaba caliente al gusto, miró a su alrededor y comenzó a desvestirse, hacía mucho tiempo que no tomaba un baño, dejó su ropa en una roca cercana y sumergió su tentador cuerpo al agua caliente, al principio su cuerpo se estremeció, pero con el tiempo se acostumbró a la temperatura del agua, su cuerpo pedía a gritos esa increíble sensación, se sumergió por completo para mojar también su cabeza, se quitó el cabello de la cara y comenzó a lavarse, era una increíble sensación, esas aguas eran la respuesta a todas sus plegarias, un descanso en esa torre del infierno que a Finn le encantaba, Fiona se puso a pensar en todo lo que había hecho hasta ahora, su ex y en su falso novio, a pesar de tener ciertos gustos parecidos, si no es que iguales, tenían muchas diferencias respecto a formas de pensar y actitudes, es cierto que gozaban de las aventuras y las peleas pero eran diferentes en gran manera, no podía negar que Finn era un tipo atractivo, de buen rostro y un cuerpo que haría que cualquier chica cayera a sus pies, la imagen de Finn se camisa pasó por su mente, Fiona se abofeteó a sí misma para borrar esa imagen pervertida de su cabeza, en que estaba pensando, ella no veía a Finn de esa manera, lo consideraba insoportable y molesto pero no podía negar, que era amable y atento en ocasiones, Fiona se abofeteó de nuevo, otra vez estaba pensando en él, de repente Fiona sintió que alguien ponía su brazo alrededor de ella, se volteó hacia atrás y lo que vio la dejó conmocionada, era ella misma, Fiona se aparta de ella manteniendo la distancia, aquella chica era idéntica a ella, cabello, cuerpo, ojos, todo, aquella figura que se parecía a ella la miraba sin dejar de sonreírle, Fiona trago saliva y pregunto, ¿Quién eres? Soy tu reflejo, respondió la otra Fiona, ¿Mi reflejo? Soy el tú que tratas de esconder, tu otro yo, ¿Eres una versión bizarra y barra o malvada de mí? En lo absoluto, río la otra Fiona, soy el lado que tratas de esconder, yo no escondo nada, claro que sí, aunque trates de negarlo reprimes tus emociones, desde que saliste con ellos me guardaste en el rincón más profundo de tu alma, ¿Ellos? ¿Te refieres a Gumball, Marshall y Solen, el príncipe flama? Así es, pasaste tan malas experiencias en tus relaciones pasadas, que te cerraste por completo al amor, y durante toda tu vida reprimiste emociones y deseos que te hacían sentir, según tú, débil. ¿A qué te refieres? Preguntó Fiona confundida. No me digas que nunca deseaste jugar con muñecas, escuchar música, cursio, lucir lindos vestidos. Eso es tonto. Según tú esas cosas eran ridículas, porque todas las demás lo hacían, pero en el fondo también querías hacer lo mismo, no digo que no te gusten las aventuras o la acción, pero no te permitiste ser una chica. Eso es aún más tonto, todas las chicas son unas esclavas del machismo y de estereotipos, siempre te dicen. Párate así, como así, habla así, estoy harta de esas cosas. Lo sé, sé que te disgusta y no me puedes engañar, soy tú después de todo, bueno, al menos una parte de ti. Eso no es cierto, dijo Fiona negando todo lo que dijo aquella chica idéntica a ella. No puedes aceptar el hecho de que lo que te digo es verdad, no es así. No conocías, no, más bien no querías aceptar este hecho, es imposible conocer a los demás por completo, ya de por sí es conocerse a sí mismo. Eres solo una ilusión creada por la torre. Gritó Fiona tapándose los oídos tratando de no escuchar. Tienes razón, fui creada gracias a la torre pero también por ti, además no soy una ilusión, la otra Fiona señaló la roca en que dejó su ropa la cual decía, aguas del corazón, conoce tus verdaderos sentimientos, no niegues lo que sientes, adoras las aventuras más que cualquier otra cosa, pero que eso no sea impedimento para que seas lo que eres en verdad, puedes pelear contra monstruos y pintarte las uñas al mismo tiempo, puedes rescatar príncipes y cuidar de tu cabello a él mismo tiempo, Fiona rió por las ocurrencias de su reflejo, ¿lo ves? No es tan malo. Supongo que tienes razón, dijo Fiona aceptando todo lo que le dijo su otra yo. Es bueno saberlo, la otra Fiona se dio la vuelta, por cierto, no seas tan dura con Finn, él ha sufrido cosas parecidas a las que te han pasado en ti o peor, Fiona agachó su cabeza al recordar lo grosera que ha sido con Finn desde que inició su vida con él, Finn la había rescatado de morir contra los hombres oso de la reina helada, también la ha protegido de los innumerables peligros de la torre, y en más de una ocasión terminó herido por su culpa, recordar aquello causó un sentimiento de culpa dentro de ella, además de que no puedes negar el hecho de que Finn es un papacito. No! Exclamó Fiona roja de vergüenza, su otra yo la miro directo a los ojos, diciéndole con la mirada de que hablamos hace rato, está bien tal vez Finn sea un poquitín sexy, ¿que yo soy qué? Preguntó Finn detrás de ella, Fiona se giró hacia atrás encontrándose a Finn en la orilla, se veía algo agitado, Finn, ¿qué haces aquí? Preguntó Fiona, te escuché gritar y pensé que algo te había pasado, Fiona se sonrojó, Finn se había preocupado por ella, ¿con quién hablabas? Con, Fiona se giró hacia donde se encontraba su otra yo pero ya no estaba, sonrió y soltó un suspiro, con nadie, le contestó Fiona con una radiante sonrisa que hizo que el corazón de Finn se estremeciera, los dos se miraron fijamente por un rato hasta que la cara de Finn comenzó de cambiar de color a un rojo escarlata, su nariz empezó a sangrar y se veía bastante nervioso, Fiona no entendía que era lo que le pasaba a Finn, hasta que cayó en cuenta en pequeñísimo detalle, Fiona se miró y se dio cuenta que estaba totalmente desnuda, de inmediato se cubrió con sus brazos y dio un grito muy agudo, Finn se dio la vuelta de inmediato, su cara aún seguía muy roja, escuchó como Fiona salía del agua y luego sintió un escalofrío en su espalda, pese a que su instinto le decía que no se diera la vuelta lo hizo, Finn quedó aterrorizado, Fiona se había puesto la ropa la cual quedó totalmente mojada ya que Fiona no esperó acercarse para ponérsela, ¿una aura me viste? Preguntó Fiona, su gorro cubría su flequillo dándole una apariencia más aterradora, Finn no respondió, me viste. Preguntó Fiona casi gritando levantando la cabeza, sus ojos retenían las lágrimas que amenazaban por salir, no, claro que no, había mucho vapor. Mintió Finn para no ser asesinado por Fiona, ¿entonces por qué te sangra la nariz? Este bueno no me mates. Imploró Finn de rodillas con sus manos juntas y con los ojos cerrados, está bien, te perdono, Finn abrió sus ojos sin poder creer lo que había escuchado, normalmente ya estaría medio muerto en el piso en un charco de sangre, viniste porque pensaste que estaba en problemas y corriste a rescatarme, gracias, Finn estaba que no podía creerlo, ¿esa era Fiona? La chica más ruda, temperamental y violenta que conocía, el cielo comenzó a oscurecerse, unas rupes cubrieron la luna dando la señal que iba a llover, parece que va a llover. Encontré una cueva al norte, si quieres puedes usarla. No seas ridículo, dijo Fiona frunciendo el seño. Lo siento, no encontré otro refugio. ¿Y para qué? Los dos podemos dormir en esa cueva, Finn ahora dudaba si ella era en verdad Fiona, Fiona lo toma de la mano y le sonríe, Finn queda hipnotizado por la hermosa sonrisa de Fiona y esos preciosos ojos zafiros, vamos, no sea que la lluvia nos agarre a medio camino. Los dos corrieron así a la cueva, Finn secó la ropa de Fiona en un santiamén y los dos se recostaron en el piso frente a una fogata que Finn hizo, Finn no podía creer el repentino cambio de Fiona, la miraba plácidamente dormida, su cara de ángel y sus tentadores labios, daban señales a todos los que lo vieran que los probaran, Finn se acercó a ella y acarició su suave mejilla, realmente era muy hermosa, se reprimió a sí mismo el deseo de besarla, se había vuelto loco, no podía hacerlo, no podía permitirse sentir eso otra vez, no quería volver a sufrir, Finn regresó a su sitio y se durmió. Al día siguiente Finn y Fiona continuaron su aventura para completar la torre. Fin del flashback. Fiona miraba hacia el infinito, Kate chasqueó sus dedos para devolverla a la realidad. ¿Qué pasa mi niña? Preguntó Kate un poco preocupada. No, nada, recorre algo, Fiona le contó todo lo que pasó a Kate y la cual escuchaba todo con atención, Fiona le contó todo lo que ella y Finn hicieron hasta el piso 49, omitiendo lo de las aguas termales y toda la cuchilería. ¿Y luego qué? Preguntó Kate. No recuerdo qué pasó después de eso. ¿Debiste golpearte la cabeza o algo? Ven, tu hombre debió de haber terminado el almuerzo, el estómago de Fiona gruñó tan fuerte que parecía que había un león dentro de él, debes de estar muy hambrienta, bromeó Kate causando que Fiona se sonrojara. Mientras tanto Finn se encontraba revolviendo una sopa, en la mesa había más comida toda de primer nivel, pero no quería que faltara conociendo a Fiona y lo hambrienta que estaría al despertar, Finn se encontraba perdido en sus pensamientos que no notó cuando su novia y su hermana entraron a la cocina. Hola Finn, saludo la gata, mira quien despertó. Fiona, dijo Finn saliendo de su trance contento de que despertara, qué bueno que despertaste, siéntense, la comida está lista, y tal como lo predijo, Fiona devoró todo lo que estaba en la mesa y toda la olla de sopa, Finn seguía perdido en algún lugar, su mirada de seriedad no pasó desapercibida por las chicas. Finn, lo llamó Fiona, Finn la voltea a ver, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Flashback. Finn estaba rodeado de varios monstruos de fuego, Finn les lanzaba rayos de hielo para destruirlos, pero por cada monstruo que eliminaba aparecían tres más, él no tenía ningún problema en acabar con ellos pero Fiona era totalmente lo opuesto, los monstruos los habían separado del otro, Finn trataba de abrirse paso a través de la horda, para ir a donde estaba Fiona mientras que ella trataba a duras penas de seguir de pie y resistir, aquellas bestias sin forma eran demasiado fuertes para ella, tenía varias quemaduras en diferentes partes de su cuerpo y ya estaba a punto de llegar a su límite, Finn, cansado de tantos monstruos disparó un gran rayo de hielo al cielo causando que empezara a nevar, los monstruos al ser de elemento opuesto sufrían por los blancos copos de nieve, Finn aprovecha para tomar a Fiona y volar a gran velocidad hacia la salida, a unos metros de llegar una especie de campo de fuerza aparece, Finn lo atraviesa como si fuera aire pero Fiona se estrelló contra él, Finn trató de volver pero el campo no lo dejaba solo los magos pudieran pasar a través del escudo, Fiona, gritó Finn golpeando la barbara con su puño envuelto en llamas pero por más que golpeara aquel muro este permanecía intacto, Fiona se recuperó del golpe y se acercó a Finn, ambos se miraban fijamente a los ojos, Fiona lo miraba aterrada, la nieve dejó de caer y del suelo salió un inmenso dragón de fuego, el dragón golpeó a Fiona mandándola lejos del campo de fuerza, Finn golpeaba con todo lo que tenía al campo de fuerza pero este seguía inmutado, el dragón y las demás bestias rodearon a Fiona, Finn solo podía observar impotente como ella estaba a punto de ser asesinada, no podía permitirlo, sus ojos brillaron de color blanco, su cabello revoloteaba, si tenía que hacerlo lo haría, sacrificaría su propio cuerpo de ser necesario con tal de salvarla, justo en ese momento los monstruos comenzaron a correr pero no dieron un paso, cuando una llamarada los consumió totalmente, Finn logró poner una barrera de hielo que no sirvió de mucho, la explosión destrozó por completo todo el piso, los siguientes y los anteriores a estos, toda la torre se desplomó, cuando Finn recobró el sentido estaba rodeado de humo y de escombros, pudo sentirla se dirigió hacia allá y la encontró tendida en un pequeño cráter inconsciente, Finn la observó detenidamente, sus heridas habían desaparecido y podía haber jurado que la explosión se originó en donde ella se encontraba, no tenía sentido, ni siquiera él salió muy bien parado de allí, con estos pensamientos surcando por su mente, decidió que lo mejor era retirarse con Fiona a la casa de ésta, por el camino se encontró a la reina de los magos temblando de miedo, después de dirigirle algunas palabras se fue del reino de los magos, fin del flashback, Fiona seguía comiendo como si la hubieran amarrado una semana, Finn la miraba con atención, una vez que Fiona terminó lavó los platos e invitó a las chicas a sentarse en la sala, Fiona, dijo Finn, después de lo que pasó en la torre me di cuenta de la magia más adecuada para ti, ¿y cuál es? preguntó emocionada la humana, magia angelical, ¿sí? eso es bueno, por supuesto, contestó Finn, la magia angelical es una de las magias más raras, solo los seres divinos y ángeles pueden utilizarla, pueden realizar hechizos de luz además de que es muy efectiva cuando se pelea contra seres de la oscuridad o demonios, increíble, dijo Kate impresionada, ¿voy a poder volar? preguntó Fiona, la verdad es que ella lo que más quería era aprender a volar por los cielos, eso es algo adicional, después de todos los ángeles vuelan, ¿sí? exclamó Fiona irradiando alegría mientras daba brincos por toda la sala, pero, Fiona dejó de saltar, será muy difícil que domines esta magia, yo conozco el fundamento teórico y práctico, el entrenamiento que hiciste en la torre era para formar tus bases, ¿estás preparada? estoy lista, dijo Fiona con mucha confianza y determinación, bien, iniciaremos mañana, este día los usaremos como descanso, pero ya dormí por tres días, estoy bien, tú tal vez, dijo Finn para luego caer de cara en el piso, Fiona se levantó del sillón y corrió hacia Finn, lo volteó y este se encontraba dormido, durante todo este tiempo él no durmió, dijo Kate acercándose a Fiona la cual no dejaba de mirarlo, se notaba por sus ojeras que no había pegado el ojo en días, ese chico te quiere mucho, como me alegro que hayas encontrado un buen hombre, y yo, dijo Fiona, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!